Este es el nuevo Range Rover Sport edición 2023. Presume de ser un SUV de lujo con cualidades extraordinarias fuera del asfalto, pues nos hemos venido a Andorra para comprobar qué tal se comporta en un firme tan resbaladizo como es la nieve. La tecnología Intelligent Driveline Dynamics controla los niveles de agarre 100 veces por segundo para distribuir el par entre los ejes delantero y trasero. Su plataforma MLA Flex tiene la mayor rigidez estructural conocida jamás en un Land Rover. Dirección en las ruedas traseras, en el sentido de las delanteras a alta velocidad y en sentido contrario a baja velocidad. La suspensión neumática dinámica es capaz de elevarse hasta 135 milímetros cuando las ruedas patinan. El control de crucero todoterreno adaptativo hace que el coche vaya solo tanto de frente como marcha atrás. Dispone de control antivuelco activo y puede atravesar ríos de hasta 90 centímetros de profundidad. Sus amortiguadores avaluan los factores externos hasta 500 veces por segundo para su ajuste óptimo. Y atención a la versión V8 doble turbo de nada menos 530 caballos.